Formas de medir los ángeles. Hasta ahora solo has aprendido una forma de mediano de toda la vida. Tú sabes que un círculo tiene tres círculos encargados. Pero los matemáticos, tú sabes que son muy fríos. Y lo que quiere es fastidiar a la gente es inventar otra forma de mediano. Se inventaron una medida del ángulo que es el radiano. Radiano. Es el ángulo cuyo acto vive lo mismo que el radiano. Porque es muy importante y la pronuncia es inventar. Por eso, porque tú me dijiste, yo te ayudo. Me explico. Tú tienes que un círculo, que tienes un radio. ¿Vale? Bueno, pues si yo cojo el ángulo, de forma que esto también mida R, que pilla más o menos por aquí. Perfecto. A este ángulo, que está aquí, se le llama radias. Mostras. Mostras. Nus. Entonces, un radiano. Nus. 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 Entonces, si te acuerdas de la fórmula de la longitud de la circunferencia. Que es 2 pi E. Recuerda. Pues entonces, una circunferencia tiene 2 pi E. 2 pi veces M. Si quieres, yo lo pongo así. 6,28 R. 2 x 3 x 2. Es decir, una circunferencia tiene 6,28 radiales. ¿Vale? O mejor dicho. Una vuelta. Yo lo pongo así. Una vuelta. Que una circunferencia son 2 pi radianas. Y radianas le ponen radios. Y como una vuelta tiene 360 grados. 380 grados son 2 pi radianas. Para guardar de los radianas que son. Una vuelta se lo tienes que recordar a los de las circunferencias. La cuerda de los factores de conversión del inoxicite. Y la gana de las circunferencias. 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 Entonces, con estas igualdades, yo puedo pasar de una en línea a otra. Y como yo me te la gana, por ejemplo. ¿Cuántos radianas son? 3 vueltas. Pues yo digo que una vuelta son 2 pi radianas. Esto sería 3 por 2 pi, 6 pi radianas. Y hay preguntas sobre el ejercicio. Los físicos y los matemáticas son la gana. Y no les gusta lo que yo voy a hacer a mí. Esa es la comprensión de todo. Ponerlo en decimáticamente. ¿Cuántos radianas son? Tú lo pones. Pero a ella le gusta dar las cosas. 2 pi, 4 pi, 6 pi. 3 vueltas. 3 vueltas. Vamos a suponer que tengo. 100 descargas. ¿Cuántos radianas son? ¿Cuántos radianes son? La ortografía son las 4 pi radianas. ¿Cuántos radianas? ¿Cuántos radianas? Son 3200. ¿Cuántos radianas? Son 300 de ser sagrado, punto C. Yo la voy a hacer. 160 por dos. 360 de ser sagrado, y para que los 360 son 100 de ser. Y también está la expresión de la. Bueno, también está la expresión de la. Recuerda. ¿Cómo entiendes? 0 grados son 0 grados. 180 grados, que sería la mitad que sería por aquí, son 0 grados. La mitad, que son 90, será la mitad de todo. 90 grados son 0 grados. Y 290 grados son. La mitad, que es 0,5, 1, 3 medios, que es 1,5 y 2. Que ya nos tocará, acorde de los senos, los procedidos, ¿estás visto? Sí. Ya nos tocará ver los radiales. Vamos a tener ejercicios radiales. Por ejemplo, porque. Porque. Lo que pasa a lo de. Es el hecho. Que más. Pensé. De pasar de vuelta. A radiales. De vuelta a radiales. Lo más normal. Porque te suelen dar los problemas en vueltas. Si te piden los radiales, pero también te los ponen a ir al revés. Porque tienen nada de eso. Entonces, por ejemplo. Lámpara. Un tío vivo da. No, no, no. En realidad cuando nosotros pronunciamos pronunciamos. 350 radiales. ¿Cuántas vueltas son? Lámpa. Perdón. No digo. Lámpa. Lámpa. Una vueltas son. La pronuncia como en tres veces. Dos pirra. Lámpa. 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 Sí señor. A ver su voz. A la sila. Uno. Dos. Y tres. Lámpa. 55,7 vueltas. Depende. De donde el golpe de voz. De donde. Obviamente. Es más fácil de las cosas. Depende. La sila. Que lleva. En vueltas. En vueltas. O en grados. Pero en radiales. Es más tiras. Las palabras. Se. Pas 한번. Teaci. orde. Llama. probably. El ningún. Gracias.